No puedo respirar, gritaba George Floyd antes de morir estrangulado por un policía de Minnesota. Semanas antes, el bloqueo de Estados Unidos impedía a Cuba la compra de ventiladores médicos. Y conseguía romper un acuerdo de petróleo por alimentos entre Venezuela y una empresa mexicana. La prensa nos dice fríamente que son presiones para asfixiar a ambos regímenes. Que provocan que millones de personas en Cuba y Venezuela sufran serios recortes de combustible, alimentos y medicinas. Es un imperio matón, xenófobo, elitista y, como dice Angela Davis, estructuralmente racista. Y la prensa, que no cuestiona sus métodos, es sencillamente cómplice. De la asfixia de tanta gente inocente en Estados Unidos, Venezuela o Cuba.